El 2022, significó un gran retorno a los cines para varias películas, y debido a que ese fue el suceso más extraordinario de cierta forma, en este video que verán a continuación, les traigo las 5 películas animadas más taquilleras del 2022, así que sin nada más que decir, empecemos. En el quinto puesto, después de tanto tiempo tenemos una película de Warner en la lista, DC, Liga de Super Mascotas, sería una película spin-off enfocada en las mascotas de la lista. La película en sí es una diversión más que satisfactoria para familias, y por ello obtuvo críticas decentes, sin embargo se suponía que esta película debía iniciar una franquicia para el estudio. Después de todo la publicidad para esta película fue bastante masiva contando con actores reconocidos y mucha mercancía, sin embargo la película tan solo recaudaría 207 millones de dólares sobre un presupuesto de 90 millones, incumpliendo con las expectativas del estudio. Bien, ese año Pixar lanzó dos películas por cuarta vez, y esta sería la segunda. Lightyear, de la franquicia Toy Story, sería una película basada en el conocido guardián espacial, pero no basada en el juguete como tal, sino en el personaje que inspiró la creación del juguete. La película, a pesar de recibir críticas regulares, fue considerada un fracaso, debido a la polémica que generó esta escena. La película tan solo lograría recaudar 226 millones sobre un presupuesto alto de 200 millones, siendo uno de los fracasos más sonados de ese año. Con la medalla de bronce, parece que Pixar fue superada no por una, sino por dos películas de Dreamworks. Los tipos malos, sería la primera película del estudio lanzada ese año. Basada por supuesto en una serie de libros, y ambientada en un mundo de humanos y animales antropomórficos, Aquí un grupo de animales delincuentes tienen que fingir que se han convertido en chicos buenos, y conseguirlo se convierte en el mayor reto de sus carreras delictivas, y con un nuevo estilo de animación, la película. ¿Recibió buenas críticas? No sería nominada al Oscar, pero si ganaría a un Annie por diseño de personaje, lograría recaudar más de 250 millones de dólares. Su presupuesto fue de 80 millones. Así que fue un éxito, iniciando una nueva franquicia para el estudio, ya que se confirmó una secuela, misma que llegará para el 2025. Continuando con Dreamworks, si Los tipos malos fue un éxito, su siguiente película sería lo verdaderamente bueno del estudio, El gato con botas 2, fue una secuela que demoraría 11 años en llegar a la pantalla grande. La película pasó por varios problemas desde el año 2014, que fue cuando la película fue anunciada, pero luego de retrasos y reestructuraciones la película pudo ver la luz, donde ahora el gato ha gastado ya 8 de sus 9 vidas. Por ello emprende un peligroso viaje en busca de él, legendario último deseo para solicitar que le restauren las vidas que ya perdió, y a su vez aprende el verdadero significado de vivir. Todos esperaban que la película sea buena, pero nadie se esperaba que estuviera tan buena al nivel de Shrek 2, y con una historia que sorprende tanto para niños y adultos, la película recibió muy buenas críticas. Creo que lo único malo para mí sería su animación, ya que quisieron darle más expectativa de Cuento de Hadas, y algo que no me van a negar es que está. Animación no es la misma de la primera película, que tanto les hubiera costado usar la misma animación de la primera película, y todo por culpa del Spider-Verse. Y seguro que ahora la quinta película de Shrek tendrá ese mismo estilo de animación, pero bueno aún así la película fue un éxito, recaudando más de 487 millones de dólares. Esa fue la recaudación que tuvo en pleno lanzamiento de Avatar 2, y a pesar de no haber superado a su antecesora, fue un éxito a final de cuentas, y siendo nominada al Oscar de animación, pero al parecer Pinocho le arrebató el premio, aún así lograría ganar dos Anis y otros premios más. Por eso esta y la película anterior salvarían al estudio después de los fracasos de sus películas lanzadas en el 2021, y con la escena post-créditos, queda claro que la primer franquicia de DreamWorks aún no termina. Y con la medalla de oro, tenemos nuevamente a Illumination con una película igual que el segundo puesto, ya que es una secuela de un spin-off de la primer franquicia de su propio estudio, Minions 2. Fue una secuela planeada para el 2020, pero por la pandemia el estudio quiso esperar para el 2021, pero finalmente fue movida para mediados del 2022, y con ese tiempo pudieron hacer cambios para bien de la película, ambientándose en los años 70's. Esta secuela continuaría con la historia de estas, criaturas amarillas como los conocíamos, donde ahora están trabajando a prueba para Gru, quien crece siendo un gran admirador de un supergrupo de villanos, y para demostrarles que puede ser malvado, ruidea un plan con la esperanza de formar parte del grupo. Esta secuela si siquiera superó a la primera película en todo, especialmente por su historia más seria, de cierta forma, y por ello recibió buenas críticas. No fue nominada al Oscar, pero al menos se llevaría a un K'e Cho'e Sogore al igual que la anterior película del estudio, y sería un éxito a fin de cuentas, recaudando más de 940 millones de dólares sobre un presupuesto de tan solo 80 millones. Y a pesar de no superar a su predecesora, si fue algo mejor que la misma, y con una tercera parte anunciada para el 2027, es obvio que aún no dejarán en paz a estas criaturas. Ya veremos si incluso anuncian una quinta parte de la franquicia principal. Vaya, ese año también hubo muchas películas lanzadas al streaming, y aún así las tengo que mencionar. Disney lanzó su peor película animada de todos los tiempos. Pixar también lanzó una película original que fue nominada al Oscar. También hubo una película de Apple TV que fue hecha por John Lasseter tras su despido de Disney que al final fracasó. Disney lanzó por su plataforma una película basada en una serie de películas de actores reales que tal vez ya conozcan. Quentin Centuri lanzó una película de una serie para adultos algo conocida. Guillermo del Toro trajo por la plataforma de Netflix una película basada en un cuento clásico que fue la ganadora del Oscar de ese año. Entertainment One lanzó una película que fracasó terriblemente. Disney Plus lanzó una película spin-off de la era de hielo que fue peor que su quinta película. Nickelodeon lanzó una película casi adulta que también fracasó. Hubo una película poco conocida que pasó muy desapercibida. Sony lanzó por medio de Amazon otra secuela de la única franquicia de Sony en ese momento. Paramount lanzó una tercera parte de una franquicia que al final no le fue tan mal. Universal lanzó una película mezcla de stop-motion y live-action que tuve que mencionar ya que fue nominada al Oscar. Disney Plus inmediatamente lanzó una secuela spin-off de Greg. Y finalmente Netflix lanzó una nueva película nominada al Oscar. Y bueno hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta aquí me despido. Yo soy Carla Del Aide, nos vemos y hasta la próxima, chao. Está bien, está muy claro. Byeee! Oh! Ha... 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 Gracias por ver el video.